¿Agua salina o silicona? Hoy en My Cosmetics Surgery vamos a averiguar qué tipo de implante escoger para tu aumento de senos. Esta es una decisión fundamental para lograr los resultados que realmente quieres. Así que quédate conmigo y averigüémoslo. Por un lado tenemos el de silicona, elásticos y moldeables. Y por otra parte tenemos el de agua salina, firmes y resistentes. Silicona está hecho de un gel cohesivo grueso que disminuye los riesgos de ruptura. El implante de silicona tiene un aspecto más natural. Aquí pueden ver la caída, muy similar al que tenemos nosotras las mujeres. Este tipo de implante se puede colocar en pacientes de 22 años o más. Según nuestras pacientes, los implantes de solución salina tienen una forma más redonda y se sienten más firmes. Este tipo de implante se puede colocar a partir de los 18 años. A la hora de la cirugía, el cirujano introduce esta bolsita de silicón vacía y una vez en la cavidad mamaria, se rellena con la solución salina. Esta técnica tiene como ventaja que la incisión es mucho más pequeña. En cambio, el implante de silicona está previamente relleno con el gel cohesivo. El cirujano lo introduce con el volumen ya escogido. Con esta técnica, la incisión suele ser un poco mayor. Pero no te preocupes, que una vez que cicatrice, apenas se nota. Ambos implantes están certificados para el uso del aumento de senos con la mayor seguridad. La elección entre uno y otro responde a tus preferencias y la recomendación de tu cirujano. Así que decidete, aguasalina o silicona. Pero siempre Made in My Cosmetic Surgery.